el gusto el gusto de las 12 amigos estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 atención a todo lo que le gusta la zumba y atención a todo el que le gusta el baile este es el momento de prestar atención a este programa porque tenemos aquí a martín michel que está con nosotros bienvenido gracias gracias por la oportunidad un decidente brother bien super bien tranquilo como una foto ya nosotros te hemos visto en las redes sociales tú eres instructor de zumba pero tú eres pero tú eres coreógrafo también bailarín así como bailarín después de coreografía y tuve la oportunidad de zumba y eso me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo sí pero estamos hablando de que cuando nace tu pasión por el baile yo no tengo razón yo sé que cuando tenía dos años pasó por aquí un aguaguito no sé si era tele antilla de lo que era y te grabaron o tú tenías como un año y medio bailando en mi madre y tú tienes que ser bailarín vamos a bailar y de ahí nace mi pasión por el baile hablando que también tú has formado parte de grupos de baile también de programas importantes que la república dominicana realmente es igual yo tuve la posibilidad de participar en 9 por 9 roberto en el concurso que en ese tiempo hace un tiempecito atrás sí 2013 estamos hablando yo creo que más para atrás y en ese momento no ganamos la competencia pero sí ganamos visualización claro sí sí una proyección importante empezamos a bailar en mi república con el grupo hay toda la posibilidad de participar en mi república como se llama el grupo es en esos tiempos pero después de ahí cada que nos dieron una beca de estudio en una escuela que se llamaba ritmos espacio de danza que después se llamó el espacio de danza con abuel de polango y participamos en la aldea mágica en la aldea mágica la aldea mágica sabe chiquito si ya tú sabes conecta con yandra fue el primer el programa que bailamos bailamos la coreografía la primera coreografía que monté como coreógrafo la bailé en conecta con yandra o pero está muy bueno y qué tal o sea y hablando de zumba del arte del arte de hacer ejercicio mediante el baile uno de los ejercicios más completos porque que tú trabaja el cuerpo entero y es un cardio extremos y así se puede llamar prácticamente la suma lo que hizo fue que sustituyó lo que era la aeróbica ok escondido ahí de con el baile está en el movimiento de tonificación pero tú baila y al mismo tiempo está haciendo tonificación y la gente que tú vas por un lado y lleva por otro se tratan de que no coge paso pero sí sí no va a tener por experiencia de eso depende de la persona se depende de la persona a mí me pasó eso pocas veces pero tenía un estudiante que todo el mundo para la derecha y el pala izquierda y le tomó con un año agarrar la coreografía como que se hace eso por ejemplo tú tú marcas una coreografía y mediante la clase ya la gente se lo va aprendiendo y ya saben por dónde van o tú llegas con un mood diferente un día y tú dices vamos a esto a veces me pasa eso porque cuando me aburro sabía de porque tú hacen mucho la misma coreografía la cambia pero todo está estructurado en la coreografía tuvo haciendo tres pasos esos pasos lo vas lo vas a hacer siempre que se repita el coro que se repite el estribillo va a ser lo mismo pasé si tú no la agarra la primera pues la segunda si la segunda no la tercera y si lo quiere agarrar la cuarta y se acabó la canción se jodita yo para una campaña de un refresco nacional trabajé y me tocaba fui la imagen para televisión en comercial y me tocó me montaron una coreografía como experto en esta área del baile de la danza porque no se ha actualizado la coreografía del batón balé es institucional eso no puede cambiar si es lo cultural eso cultura oremos por eso tiene que quedarse así porque si te imagínate la ley 55 par de 8 que prohíbe el abuso de droga debería prohibir ella bailaba en los batón balé tú bailaste de su mayor y mando malé eso hoy es una cosa cuando uno va a unos 15 por ejemplo ahora participen mucho 15 principal es muchísimo que ya los 15 ya no son igual que antes ahora los 15 le dice yo quiero un crucero yo quiero ir de viaje yo quiero que sí o qué pero antes señores los 15 en un evento igual que una boda llevaba chambelán llevaba todo una fotografía si uno tenía 45 coreografía si uno tenía que ensayar el bala bala el tiempo de bala faltaba sí 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 tiempo de bala faltar en ninguno chan 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 esta canción no era uno 15 entonces ese bala por ejemplo era la misma coreografía siempre no más o menos porque claro tú sabes abrirte vueltecita lo que siempre está lo como que son los nombres de verdad tengo como 15 años que no bailó realmente porque yo asuma lo llamo bailar porque eso es otra cosa entonces ya cuando me preguntan estoy que tú es instructor de zumba instructor bailarín porque ahora hay unos chamaquito que ya cinco años sí 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 pero yo creo que yo tiene un nombre uno nombre de que me pare me pasé de pared de pared de pared de pared de pared de pared esa vaina y una vaina francesa y si puedo bueno eso básico desde la del clásico buenas dijo carlos con el bill please ella y del bíblia oye vea y se liga muchísimo te como este para el suma de liga loco yo bajar por mirador y me puso a ver y digo a ella que ya hay libros de hola se liga en la zumba de ahora pregúntame yo te lo por los últimos 10 años voy siempre a una convención que hacen en Orlando en Florida hay 10.000 personas de las cuales hay 9.999 mujeres entonces imagínate nada más te digo eso claro no y entonces el colorcillo no meneillo y no entonces hay pocos hombres sí entonces hay o sea hay poco hombre hombre sí también hay poco hombre sí hay poco hombre hombre exacto entonces tú sabes que hay que decir la verdad a la mujer le gusta que tú se espalda de vez en cuando sí eso gusta ¿de verdad? no digo una cosa así tú no tú le pones sale y te para y comienza y te rompe y entonces como que llama la atención eso es como un punto para romper le queda la duda le queda la duda claro y después tú sabes el titán es un dios sí se murió hay alguna nacionalidad difícil para coger el tiempo en baile yo creo que hay instructores malos pero no de verdad yo creo que depende mucho de la persona porque depende de ti como instructor enseñar que si una persona no está cogiendo el paso no hay esa persona que es malo sí es malo pero realmente depende de ti hacer lo que vale ¿y por qué uno ve entonces esos extranjeros que les cuesta Dios y su ayuda hasta la música de ellos no la bailan lo que pasa es que ellos no lo bailaron cuando era chiquito es otra cosa necesitan un tiempo el proceso va largo pero ellos llegan porque mira y mira si los ponen a bailar salsa no bailan no te crees yo estuve en Japón en Tokio claro yo estuve en Japón en Tokio en Indonesia en Líbano Israel y sigo no te cuento entonces esos países que tú crees que no bailan y los chinos bailan muchísimo pero su música de ellos ahora hay uno baile que tú lo ves tú lo ves en las redes y que ah 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 y esa vaina sí que es un lío buenas me va de una sí buenas tardes sí buenas tardes óyeme querido ¿y dónde me van a dejar el bar de la mariposa que fue un minuto rico para los 15 claro eso fue lo que para usted claro ¿cuál es la mariposa? este tiempo de Valfe se llama las mariposas contigo oye dime si tú tienen que quitar el de la mariposa tiempo de Valfe y el farolito el farolito Juan Luis no hay 15 que no suene tú quieres que suspenden los 15 ya deberían quitarlo también bueno yo creo que sí que deberían quitarlo que la mía dentro de 15 cumple 15 dentro de 14 cumple 15 buenas buenas tardes dos preguntitas para el invitado la primera es ¿qué tengo yo que hacer para ser instructor de sumos? eso se estudia ¿cómo yo aprendo ser instructor? y la segunda sería una pregunta que vea Yonguito como no está ahí yo la voy a hacer por él mira como cuánto deja eso eso deja escuché una parte porque no tengo que si eso deja déjame agarrarlo que cuánto cuánto deja que como Yonguito no está aquí él quiere hacer la pregunta de Yonguito que cuánto deja eso que si si cobra se paga bien a mí fue bien sí a mí fue bien aquí está mi preto Semana Santa no yo te digo por ejemplo yo conozco instructor de baile de Zumba por ejemplo a Tony el ex de Adamari López ¿el es amigo mío? sí 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 Tony Costa es amigo mío bueno jugamos aquí un torneo ¿no? sí sí Tony y le va muy bien también a Tony sí lo que pasa es que con Tony también venía allá porque él hizo televisión y tú sabes que estaba bailando con estrellas ya él tenía su público y después se integra a Zumba y que va mejor porque tú sabes cuando él hace una más Tony Costa viene para Nueva York entonces hay que pagarle un billete un billete y porque ya él tiene un nombre detrás claro pero a mí también yo óyeme yo llegaba con vuelo con un hotel comida y mi fit normal ¿qué? buenas sí porque así que tiene que ser y también preguntarle ¿cómo es con la carnita? la carnita extranjera son migas de clipe los bailes sí, 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 sí buenas hay el chorraco no importado ya elijo buenas y sobre todo que esa canción de Rochi se pegó mucho ¿cuál? eso es lo que tiene el cuerpo bueno, bueno, bueno pues nada hablamos ahorita mira Feijito preguntó que si hay que certificarse como bailarín de Zumba o como instructor de Zumba pero lo primero que hay que tener es resistencia porque ey tres minutos dando brinco y aplauso y vamos arriba y vamos allá y dale para acá yo hice yo hice cuatro, tres, dos serían dos movimientos porque si tú vas para este lado la barriga ay buenas yo le hice como dos segundos el otro día de Zumba ahí está abajo buenas sí, buenas Juan Carlos bien hermano hola Pelay ¿cómo estás? hola papi sí, sí, está bien hola ¿qué pasó así? no loco no te mago vea uno con una rubia señores el momento de olla llegando a este país a los dos meses yo di Zumba aquí sí sí así lo de anciano mi esposa es cantante ella cantaba los así los de anciano los hon dígase entonces yo daba Zumba y ejercicio para los viejitos también y le va bien a uno después de hacer dos horas por hora ah no pues está bien sí, pero te lo ganamos se lo ganamos fácil para viejitos sí, claro no había prisa levantes la mano ese se llama Zumba Gol ¿eh? ese Zumba Gol Zumba Gol para personas ya de una cierta edad ¿qué canciones o ritmos se prestan para la clase de Zumba? o sea tú puedes hacer Zumba con cualquier música cualquier música sí hasta el de la inventa si quieres porque todo el mundo piensa que Zumba es nada más con dale cómete ritmo cintura rodilla y te va y pase el hijo es como Dios ¿no te imaginas? hacer Zumba con la canción fatalidad cuando Don Omar sacó la de Zumba eso no se ponía siempre claro es cada canción que se pega que se vuelve viral eso es lo primero es más ya está un punto ya te jartaba la canción de Don Omar llega un momento donde tú ya no quieres saber de una canción porque tú el mundo la pones entonces tú dices vamos a otra cosa incluso yo tengo un canal en YouTube que a mí se me hizo viral una canción se llama La Ametralladora ese video cogió 48 millones de visualización ¿qué es? sí y por ese video yo me fui Latinoamérica me fui Chile Argentina Uruguay viajando pero el chico de La Ametralladora me llamaba ¿y te siguen llamando así ahora? no el de la pistolita no no ese eres tú ese eres tú ahora ¿qué pasa? bueno la gente que te quiera contactar que quiera también contratarte porque estamos hablando de este programa mundial también aquí carísimo exacto donde la gente puede solicitar tus servicios bueno por ahora a través de las redes sociales o sea Instagram siempre Martin Mitchell Facebook Martin Mitchell en YouTube soy como Martin Mitchell o sea donde quiera Martin Mitchell por ahí me encuentro Martin Mitchell Martin Mitchell y en la cédula está como Miguel Mitchell es que mi mamá ya como que predijo el futuro o sea ella me puso Martin Mitchell Ureña García son mis apellidos exactamente tú sabes que hay que usar el nombre artístico solamente ella sabía para la motivada mi hermano muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Gusto de las 12 de verdad muchísimo éxito en todo esto tu carrera y en algún momento nosotros poder hacer una clasecita de sumo ¿verdad? yo soporto tendríamos que organizar un sitio donde hay una buena cafetería no se muevan esto es El Gusto de las 12 El Gusto El Gusto de las 12